Con el objetivo de dar a conocer la compleja situación que afecta a más de 160 familias sin cobertura eléctrica de los sectores Alto de Pichidangui y Nueva Esperanza de la Comuna de los Vilos, un grupo de dirigentes, acompañados por el alcalde de la Comuna, Manuel Marcarian, y el diputado Daniel Núñez, sostuvieron una reunión con el Ceremia Energía, Marcelo Salazar. Esterbina Villarruel, presidenta del Comité de Villa Esperanza de Quilimarí, calificó de provechosa la reunión porque conseguimos el objetivo de que alguien nos ayudara. Sí, de mucho provecho. ¿Sí? Sí. ¿Qué más nos podría contar su expresión de la reunión? Que fue muy interesante, conseguimos el objetivo que queríamos nosotros tener una, de que alguien de, como se dice vulgarmente, de peso, nos escuchara y nos ayudara. Y eso. ¿Cuántas son las familias que están afectadas por la situación que se ha puesto? En la Villa Nueva Esperanza, en este momento somos 18 las que estamos conectadas a la empresa eléctrica y que cualquier desperfecto, como el año pasado, en agosto cuando hubo el temporal, los potes se cayeron en forma de dominó y no ubicamos al señor Ábalo que instaló, ni a ninguna persona que no se responsabilizara, CONAF nos respondió que como éramos particulares no nos podían hacer nada. Y se gastó una enormidad y la gente realmente no está dispuesta a seguir gastando. Entonces, nosotros, ese es el interés de que tengamos todo el luz legalmente como corresponde. Aurora Muñoz, presidenta de la Junta de Vecinos Altos de Pichidangui, comentó que llevan varios años esperando por tener energía en sus casas. Bueno, estamos aquí porque estamos luchando por la luz y una de las instancias que buscamos fue llegar a la Seremía de la Energía para poder recibir alguna instrucción, ayuda para formalizar este trámite y que por el momento es sumamente importante para poder avanzar en lo que nosotros pretendemos, que es comenzar con algo. Por lo menos sería importante tener luz lo antes posible y así empezaríamos con algo mínimo para la regularización que es lo que buscamos. Y me voy muy contenta, agradecida de la disposición del Seremie, el señor Marcelo Salazar, de la atención de cada uno de los funcionarios que prestó atención en esta ocasión a nuestra situación y espero que podamos seguir en esta lucha para lograr nuestro propósito. El Seremie de Energía, Marcelo Salazar, precisó que uno de los sectores mencionados no está en el plano seccional de Pichidangui y eso hace muy difícil ingresar con servicios que mejoren la calidad de vida de las familias. Sí, bueno, yo felicitar a los vecinos de Los Vilos del sector de la localidad de Pichidangui por el trabajo que han hecho como dirigentes para conseguir el desarrollo armónico, sustentable y socialmente compatible con los requerimientos que tienen todas las familias hoy día asociados principalmente al abastecimiento de los servicios básicos. Y claramente este sector es un sector que no está dentro del plano seccional de Pichidangui y por tanto eso hace muy difícil ingresar con servicios que permitan mejorar la calidad de vida de las familias. Y lo que buscamos como Ministerio de Energía es aportar con un granito de arena gestionando y articulando las acciones necesarias para agilizar procesos para la instalación de la energía eléctrica en el sector. Y esta reunión ha sido muy buena, muy proactiva y tenemos claros los pasos que debemos seguir para cumplir ese objetivo. El alcalde de Los Vilos, Manuel Marcarían, agradeció la disposición del Ceremi porque vamos a partir desde otro frente atacando la problemática del sector. Sí, yo agradezco la disposición del Ceremi, de Marcelo Salazar, porque vamos a partir desde otro frente atacando la problemática del sector de Pichidangui y de los loteos irregulares. Primero tratando de entregar la luz eléctrica, que es algo que ellos vienen luchando más de 20 años para poder también aprovechar esta instancia al regularizar el tema de la electricidad de seguir gestionando el tema de la regularización de sus terrenos. Acá está a la disposición del gobierno para poder aclarar estas cosas. El mismo Ceremi de Energía solicitó al Ceremi Bienes Nacionales poder trabajar en conjunto y ahora de acá nos vamos a ir a trabajar a bienes nacionales. Creo que se están dando las cosas, nosotros podemos ir avanzando. Está la SEC presente también y está la conformidad de los vecinos que durante mucho tiempo buscaron autoridades comprometidas que pudieran trabajar con ello. Hoy nos vamos contentos, creo que faltaba este empujón. Le agradezco al diputado Daniel Núñez también por estar con nosotros trabajando y el compromiso de estos dirigentes que durante años han tratado de buscar esta reivindicación para su sector. El diputado Daniel Núñez comentó que el interés es regularizar un sector que se loteó de forma irregular. Sí, estuvimos con los dirigentes de la Junta de Vecinos Altos de Pichidangui, también con el sector o el loteo de Nueva Esperanza y la verdad que estamos velando por poder regularizar todo este sector que es una zona muy amplia que se loteó en forma irregular. Se habla que pueden llegar a tener más de 10.000 personas sus casas ahí, muchos de ellos por supuesto viven todo el tiempo ahí, no son solo como se ha llamado casas de veraneo. Y uno de los primeros pasos que acordamos dar para abordar esta situación fue justamente ayudar a las gestiones para que ellos puedan tener la luz como corresponde y sean clientes y estén conectados por CONACE. Acá hemos tenido una muy buena respuesta a Marcelo Salazar del Ceremi Energía. Creo que hemos dado pasos concretos y tenemos la expectativa de que con estas gestiones ojalá podamos tener en un corto plazo, 3, 4, 5, 6 meses como máximo, ya las instalaciones de luz como corresponde dadas por la empresa CONAFE. Así que ha sido un paso muy importante y es un primer aspecto que estamos avanzando para poder regularizar todo este sector que va a ser una tarea titánica, un esfuerzo importante pero también es muy justo porque hay gente trabajadora, hay gente con mucho esfuerzo, ha comprado su sitio, ha instalado sus casas pero que nos falta que ahora tengan las condiciones para poder vivir con la calidad de vida que todos merecemos. Gracias. Gracias.